bomba de agua mercedes benz c200 del 2015 al 2019 vamos a checar la bomba del agua porque se sube la temperatura presta la computadora que bien saludar a todos nuestros amigos de youtube yo con el escáner le voy a hacer unas pruebas a la bomba apenas así se puede checar bueno yo así las checos de aquí el escáner y darme ven para que me ayude y que el escáner se pueden meter a una función los que tengan escáner se van a meter a una función bueno en este caso perdón ahí por la mala producción que tenemos te metes al bueno en autel este el 906 te metes a pruebas activas de ahí hay una opción que dice eléctrico lampón que es la bomba del anticongelante eléctrica te pide hay unas cosas la siguiente aquí te aparecer por ejemplo los valores esta se controla por una señal o sea leía corriente directa y por una señal link creo que es de acción a la bomba entonces yo aquí para probarla la vez de aplastar a f1 y aquí me va a mandar un valor 92 por ciento más o menos bueno pero la prueba real está allá donde va la bomba tenga bien entonces vamos a decir que la plástica de f1 yo aquí tengo un probador power scan a este la bomba esta es una bomba eléctrica le llegan tres cables uno es de corriente uno de los grandes de corriente el otro grande es tierra y este tercero es la señal yo voy a meter aquí donde estaba como tipo si los copios y miran la señal qué bien activa el f1 ahí cambia la señal cuadrada está más tiempo activa y no prende la bomba por lo tanto el problema es la bomba la vamos a cambiar y listo así se prueba una bomba eléctrica de mercedes benz